Equipos de emergencia rastrean los escombros. Buscan sobrevivientes tras el paso de fuertes tornados, que dejaron al menos 18 muertos en el sur y el suroeste de Estados Unidos, según un balance de este lunes. Arkansas fue uno de los estados más golpeados y donde se registraron más víctimas mortales. En un mensaje en la red social Twitter, el gobernador Mike Bibi calificó la víspera como una noche terrible. Las cadenas de televisión mostraban imágenes de edificios destrozados, casas partidas en dos y autos volcados. Unos 15.000 hogares se encuentran sin electricidad. Iowa y Oklahoma también fueron duramente afectados. De visita en Filipinas, el presidente Barack Obama envió un mensaje de condolencias y de aliento a los habitantes de las regiones afectadas, prometiendo la ayuda del gobierno federal.